Existe preocupación por parte de familiares de presos políticos ante un posible contagio de COVID-19 en la modelo tras denuncias que han hecho los reos a través de algunas cartas enviadas a miembros de derechos humanos, dijo el señor Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete. Pueblo de Nicaragua, el día de ayer nos enteramos de un conato de contagio a tres personas del sistema penitenciario nacional a través de cartas que hicieron llegar reos comunes hacia la opinión pública nacional e internacional. Soy tío del reo político Jaime Navarrete y me sumo al clamor de todas las madres, en especial de los presos sin excepción alguna, de exigir al gobierno medidas urgentes para garantizar la salud y la vida de nuestros seres queridos. Demandamos su libertad inmediata ante este peligro que se suma ya a los vejámenes que se sufren en esas cárceles. Decimos basta ya de tanta agresión, basta ya de tanta humillación, basta ya de seguir criminalizando al pueblo de Nicaragua solo por levantar su voz. El pueblo de Nicaragua es inocente ante todas las patrañas, amenazas y asesinatos que estamos sufriendo. Decimos basta ya y exigimos al gobierno ante esta pandemia de que corren peligro todos nuestros seres queridos ahí en esas cárceles, que los liberen, que sea una liberación inmediata, que demuestren que realmente tienen corazón, que realmente les interesa la vida humana. Solicitamos a la comunidad internacional que nos apoyen, solicitamos asimismo a todos los movimientos de oposición que nos acompañen a realizar una campaña inmediata para obtener la libertad de nuestros seres queridos. Ya no soportamos, ya no aguantamos tanta injusticia en esas cárceles. Algunos miembros de derechos humanos y organizaciones opositoras han manifestado que a dos años de protestas antigubernamentales existen aún más de 70 presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.